¡Bárbara, detente, por favor, detente! No lo hagas, Bárbara. Perdóname. Bárbara, esto es una locura. Piensa bien lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Esto es una monstruosidad. Te lo dije, Santos. Además, de que te asombras. Siempre me dijiste que era un monstruo. Pues aquí me tienes. Tal como soy. No lo hagas, Bárbara. Por el amor de Dios, perdóname. Por el amor de Dios. ¿Cuál Dios? El que me iba a dar un hijo y después me lo quitó. No, Santos. No. Yo te prometí la peor muerte de todas. Peor que la de Perro de Agua. Peor que la de Julián Barreto. Peor que la del Chepo y Meléndez. Dicen que morir quemado es la peor muerte de todas. Así pasarás de un infierno en vida al infierno de la muerte. ¿Qué te parece? No. ¡Quemado, no! ¡No, por favor! Mira, Bárbara. Si alguna vez me amaste, no lo hagas. Sí. Díselo tú, Luzardo. A ti te escuchan. Que tengas piedad de mí. Que me mate de un tiro, pero que no me queme. Te amé. Te amo. Te amaré por el resto de mis tías, Santos. Pero si no hago esto, nunca podrás ser libre. Pero si lo haces, nunca podrás ser feliz. No lo hagas, Bárbara. Ay, me encantaría que me contaras algunos casos que está investigando. Por ejemplo, los que lleva aquí. Si quiere, le puedo mostrar mi habitación. No, no, no. Mire, señorita, yo no vine aquí a hablar con nadie. Así que, por favor, déjenme tranquilo, ¿sí? Ay, inspector, por favor. Un momentito. Un momentito. Ustedes dos me han estado tomando el pelo. Me entretuvieron mientras estos tipos se iban. Fuera de mi vista. Pero... ¡Fuera de mi vista! Pero, ¿por qué se enoja? Convénsela, doctor. Díganle que no me mate así. Que me pegue un tiro, que me clave un puñal. Pero que no me queme. Bárbara, por favor. Reacciona. Si lo haces, no vas a poder vivir con esto encima. No creas. La carga de muertos que lleva encima es muy grande. Y no me hace. No me hace ninguna diferencia. Y menos este. Bárbara, escúchame. Todavía tienes una oportunidad. Puedes rehacer tu vida lejos de aquí. Mira, si quieres, yo te ayudo. Pero estás a tiempo. Vete de aquí. Bárbara, escúchame. Yo sé que tú estás cegada por el odio y por la rabia. Pero matando a este desgraciado no vas a conseguir nada. No vas a conseguir la paz ni nada. Vamos, Bárbara, vete. Aprovecha. ¿Qué haces? Bárbara. ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¡No te ves eso! ¡Por Dios! ¡Vaya! ¡No te ves! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No te ves esto! ¡Vaya! ¡Muchasas! ¡Muchasas! ¡Despierten! Marisela, ¿qué pasa? Marisela, ¿qué haces aquí? Tienen que venir conmigo ahora. ¿A dónde? Tienen que ayudarme a rescatar a Bárbara y a Santos. ¿Y dónde están? ¡Ya les digo! ¡Ahora traigan, traigan armas! ¡Un momento! ¡Ustedes no se van de aquí sin mí! ¡Séngale! ¡Séngale! Te lo advertí y no me hiciste caso. Perdóname, Bárbara. Yo sé que no merezco tu piedad. Pero Santos tiene razón. Esta es la última oportunidad de salvarte. ¡No me mates, te lo suplico! Tú sabes que en eso no te puedo complacer. Tú vas a morir, sapo. Entonces, si lo vas a hacer, ¡que sea rápido! ¡Pero no me quemes, por favor! ¡No me quemes! ¡Eso es horrible, Bárbara! Sí. Eso es horrible. Como fue horrible lo que tú y los otros me hicieron cuando era niña. ¿Te acuerdas? Yo también grité. Supliqué. Pero tú no me oíste. Así es la vida. Ahora yo también estoy sorda. Sorda de odio. No. Tú no lo harás. Tú, en el fondo, eres mejor que yo. Tú no me puedes hacer eso. No, sapo. Yo soy peor que tú. Yo soy Bárbara Guaynara. Soy peor que el demonio. Soy la venganza en persona. No lo olvides. No lo olvides. ¡Ah! 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 Se siente el infierno, sapo! ¡Horrible! Pues así de horrible ha sido mi vida desde que ustedes me violaron. ¡Ah! ¡Buen viaje, Humberto Chávez! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es esa manera de manejar, Marisela? Si siguen metiéndote en todos los huecos del camino, nos vas a sacar los sesos. No me ponga más nerviosa de lo que estoy, Menecio. No es que esto es una emergencia. Tenemos que llegar ya. Sí, pero vivos, muchacha. ¡Vivos! Si siguen manejando como una cabra loca, yo me voy a morir pero de un infarto en el próximo hueco. ¡Señor, señor! ¡Despierte, despierte! ¡Que tiene que venir ahora mismo con nosotros! ¡Pasa! ¡Tenía usted que venir a dañarme el sueño! Mire, lo que pasa es que toda la noche se escucharon disparos. Algo muy malo está pasando en el cementerio. Tiene que venir. ¿Cómo? ¡Ustedes me engañaron! Todo el tiempo supieron que el sapo y Bárbara Guaymarán estaban en el cementerio y no me lo dijeron. ¿Perdón? ¡Nada! Iremos al cementerio ahora mismo, así que despierta el destacamento. ¡Vamos! Sí, señor. Ya. Terminé. Llegué al final. Eres raro. No siento nada. Ni me siento libre. Ni siento culpa. Ni remordimiento. Ni estoy más tranquila ni más angustiada que antes. No siento nada. ¿Será que yo también estoy muerta? ¿Te parezco monstruosa, mi amor? Pues este mismo monstruo que eres aquí, te ama como nadie lo ha hecho, ni nadie lo hará. Adiós, mi amor. Mi vida. Mi todo. No. Voy a buscarte para huir juntos. Bien lejos. Más allá del horizonte. Donde nada ni nadie pueda perturbar nuestra felicidad. Espérame. Que yo regreso por ti. Bárbara. ¡Bárbara!